Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Fear and Lentril Housers, continuamos la aventura, estamos en esta misión, el día 31 de la Arpa, una misión importante, vamos a luchar contra el caballero sanguinario, el grupo pone rumbo al sur para llegar a Embar, la capital imperial, pero en su camino se interpone fuerte en mar, Zeus, plaza que tiene fama de inexpugnable, para capturar la forcera hará falta un muy buen plan, la toma de fuerte Merceus, vamos a hallar esa misión, ¿podría hacer otra misión antes? No, no pasa nada, pero vamos a hablar. Esto, el nuevo grupo de la Comisión de la Alta, se desplazará al reino del reino de la hermosa, para que la fase de la armadura de la hermosa y la lavar, se pide a la posibilidad de Merceus. Voy a invitarme a la campaña de los ejércitos de los ejércitos de los ejércitos de los ejércitos de los ejércitos. Voy a invitarme a los ejércitos de 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 los de valor, usos 14 de 30, algo de plata, luego podemos empezar a reparar, Petra, espada de valor, no hacerle nada, espada de trueno, he intentado un poco, Dorotea no usa la espada, Ferdinand, no vamos a hacerle nada, tampoco, dejar tampoco es a nada, Kaspar, nada, nada, espada de hierro, golpe cheta, golpe 65, Félix, espada de plata, no vamos a hacerle nada, Samir, espada de accidente, no van a hacerle nada, Forja, si, ahora si, a reparación, ahora si, vale, eh, reparación, para Suprema, vale, Z, arco de valor, nada, arco de acero, arco de plata, va a estar aquí, eh, arco de acero, antes o después tenemos cruzarlo, así que, la asesina, nada, va de valor, tampoco, eh, Petra, asunto pendiente, lanza, tampoco, cero, lanza de valor, tampoco, mmm, Petra y Ferdinand, ante la inter assumingen... se ha inputado una palanca, hay que repasarlos, le digo que sí, ahí está así, ahí니다, guitars, creo que D pigra, Ok, eso es aquí jed�re que aquí es aquí, quiere aquí, El arco de plata Para Caterine Para el trueno no Para el trueno si Cidil, Ada Rey, Ada, Cetez No, 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 si vamos otra vez Perdón Armería Comprar Bailer No Petra me ha dicho que sí Una espada, una espada buena A ver Espada trueno No hay espada asesina Espada albáctica Espada asesina Es la mejor Había una espada truena Que la queríamos comprar Pero ya no está Espada asesina Plus Ah, sí, la tengo espada truena Bueno, una espada asesina Pues acaso Ferdinand hemos dicho Que también le vamos a comprar Una lanza chula Lanza asesina es la más cara No se han de ido Se han ido al carro No Vamos a la gremia militar Contratar Contratar 30, 30, 60, 30 30 No, 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 no S mercado No El Hay bastantes cosas también. Quiero un favor, ¿no? Y ahora, ocho. Allá, a ver si estás. ¡Eso es! Bueno, voy a jugar con esto que tenemos. Vale, para ello vamos a grabar. Y... vamos a... a luchar. Vamos a comenzar la batalla. Derrota al comandante enemigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la primera guerra! ¡Vamos a la primera guerra! ¡Vamos a la primera guerra! ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos a la puerta! Vale, como te da muerte... a Peñal, eh? O sea, ahí tengo que llegar, ¿no? No, no entiendo. No entiendo. Refruzos no digo. Si hubo estos nudos sobre las casillas de cero, los refruzos rivales estarán en el campo de batalla e impedirán que sigan apareciendo. Vale. Vale, 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 vale. O sea, si pongo aquí una unidad mía, no va a volver a aparecer nadie más. Hostia, esta pinta muy jodida, eh. Esta... esta jodida. Aparte hay aquí, no sé si... Estos puntos, que nos van a hacer daño todo el rato. De todo lo que está pasando. La verdad es que cuando ya estoy en la guerra no se va a perder. Está mal. Ya. mientras estén, no vean, parece que si quedan o no. No, no lo tenemos. He cambiado es de verdad. ¿Ahora lo haré? ¿Puedo hacer un recorrido? ¡Tengo un recorrido de una obra! ¿Puedo hacer un recorrido en el ejército? Ahora yo soy el cargo de la guerra. Cabeos sanguíneros, ¿dónde está? Está ahí. No sé si voy a tomar este punto. Claro, aquí sí que puedo impedir que aparezcan más. Pero en estos puntos que hay tres rosetas, aquí me voy a poner al centro los que quieran. Ahí arriba y aquí. ¿Sería aquí en este punto? A ver cómo va. Ya empiezan a aparecer, ¿eh? Madre mía. He cargado a uno y ya aparecen cuatro. ¡Ay, Dorotea! Bueno, chicos, pues hay que avanzar. Avanzar, sí, sí. Vamos a avanzar todos juntos. Y salgamos, salgamos. Bueno, vamos a avanzar. Seguido por el sangre nadie, vamos a ver el sangre nadie, vamos a ver el sangre nadie ¡Vamos! Voy a proteger la Bernadette. Un momento aquí no vais a salir más. Esto está cerrado ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Verdad? 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 Si difíciles de desech themilizarse... ¿Verdad? En realidad, miROZN son las gracias en el tiempo. ¿Verdad? De donde cualquier lugar sea... Verdad. ¿Verdad? No, pero... No... ¿No es muy peligroso? ¿No es muy peligroso? ¡No! Sí... No, no hay que hacer esto. ¿Puedo hacer realmente? Así... No... Si yo quiera mi esperanza, yo podría deber de ser la rosa. ¡No! ¡Vamos! Yo siabemos... Gracias por ver el video.